Sentado en la orilla de mi cama No sé si es un sueño o si es realidad A media luz solo puedo ver Su silueta mirándome a mí Te he venido a felicitar No hay otro como tú Nunca lo habrá No hay otro como tú Me dijo todo lo que he hecho bien Sus dulces palabras se vienen bien Pero que no es nada para lo que Él tenía preparado pa' mí Si yo me arrodillaba ante él Si yo me arrodillaba ante sus pies Una pequeña condición Un detalle que era menor Que tenía que venderle mi alma Por todos los reinos de mi alrededor Muchas gracias por la oferta Puedes dar la media vuelta Mi alma no está en venta Hoy no Hoy no Here we go Una vez más lo volvió a insumir Con dulces palabras y falsa humildad Tengo dinero, fama y poder Preparado solo para ti Si tan solo confías un poco en mí Si tan solo confías un poco en mí Solo una pequeña condición Un detalle que solo es menor Me tienes que vender tu futuro Me tienes que vender tu futuro Perder tu propósito y tu salvación Hoy no Muchas gracias por la oferta Hoy no Puedes dar la media vuelta Hoy no Mi alma no está en venta Hoy no Muchas gracias por la oferta Hoy no Hoy no Puedes dar la media vuelta Hoy no Mi alma no está en venta Hoy no Hoy no